Vamos con las informaciones, hablemos de las elecciones generales, estamos a menos de tres meses de los comicios y bueno, las organizaciones políticas, las nueve organizaciones habilitadas, ya comienzan a mostrar y a hacer conocer a sus candidatos a la Asamblea Legislativa. Veamos lo que ocurría esa jornada en La Paz. Las nueve organizaciones políticas habilitadas para terciar en las elecciones generales del 20 de octubre presentaron sus planes de gobierno, con lo que pretenden cautivar al electorado y así ser el próximo gobierno para la gestión 2020-2025. La propuesta del Movimiento al Socialismo y su candidato Evo Morales está enfocada en el Bicentenario de Bolivia y los trece pilares, además de que se continúe con la estabilidad económica. Estabilidad económica, ningún partido en este momento ha planteado un modelo alternativo al modelo económico que está planteando nuestro país. Díganos quién, nos cuestionan, pero aplican el mismo modelo económico. Entonces, a partir de esa estabilidad económica que nosotros brindamos, ofrecemos al pueblo boliviano, estamos garantizando la diversificación de nuestra economía. Carlos Mesa, candidato a la presidencia por comunidad ciudadana, presentó su plan de gobierno y prometió que en caso de llegar a la presidencia, investigará los trece años del gobierno del presidente Evo Morales, pues de no hacerlo, subrayó incurriría en la complicidad. Es una obligación, una obligación de cualquier gobierno hacer una investigación de irregularidades y actos de corrupción que se hayan producido en la administración pública, a través de los mecanismos de justicia, sin ningún tipo de carga emocional o de carga de venganza o de carga de cuentas pendientes. Es como un pajpaco lo analizo, ¿no ve? Porque en catorce años no ha hecho absolutamente nada, en catorce años no se ha pronunciado contra la corrupción y hoy en campaña dice vamos a investigar. Esos se llaman los pajpacos, los que vienen ahí en las plazas, están diciendo unas cositas, eso lo veo, como un pajpaco. Nosotros hemos luchado y nosotros vamos a investigar, les vamos a encarcelar a Chonchocoro, a los que se han robado millones de bolivianos del Fondo Indígena y de otras instituciones. Entre los grandes desafíos de Bolivia, dice no, y su candidato Óscar Ortiz, están la unidad y la confianza nacional, además de derrotar la pobreza. Y al menos una veintena de compromisos, como ser acabar con la corrupción y la impunidad, reforma a la justicia, una cirugía a la salud pública, mujeres empoderadas, libres del fragelo de la violencia, vivienda social y acceso a servicios básicos y la erradicación de la extrema pobreza. Para antes de que existan las propuestas económicas, debemos de tener claro el tema de la justicia. La justicia hay que primero hacer que exista una justicia de verdad. Ahí garantizan las inversiones estatales, garantizan las inversiones extranjeras, de dentro todo eso. Primero tiene que ser la justicia. Los logros sociales, económicos y políticos obtenidos durante el gobierno del presidente Evo Morales han beneficiado la imagen externa de un país gobernado por un partido compuesto por organizaciones sindicales y centrales agrarias, indígenas y campesinas que han negociado con el gobierno para llegar a acuerdos y así evitar que se generen crisis de magnitud como solía ocurrir en las últimas décadas. Bolivia que se convierta en centro energético latinoamericano, Bolivia que exporte el litio, potasio industrializado, fundamentalmente la industrialización de nuestra minería, principalmente serían esas bases del sustento económico que ofrece hoy Bolivia. Una Bolivia, obviamente una Bolivia coherente, una Bolivia que busque el desarrollo y el progreso de las y los bolivianos.